Buenas, buenas estrategas. Siguiente partida del set 9. Veamos qué son las galaxias. Ganas una espátula y las espátulas le dan cosas a los campeones. Oh, la última ronda. Ok, ok, me gusta este, me gusta este. La última ronda de etapa 4 ahora es una armería de tesoros. Y esta cosa, cuando unidas se mueren, recolectas sus almas y ganas loot cada 40 almas. Las tres son buenas. A ver qué toca. A ver, tocó Ciudad Vandel. Ah, eso está loquísimo, eso está loquísimo. Regresó, regresó galaxias, pero mejoradas. Me encanta del set. Me encanta eso del set. Ah, si este es el primer video que están viendo del set 9, Riot nos dio la oportunidad de probar el set 9 antes que los demás. Y estamos probando partidas aquí. La mecánica principal de este set es que al inicio del juego no hay carrusel inicial, pero vas a poder votar por básicamente una galaxia, por un portal que le va a dar una regla a la partida para todos los jugadores. Entonces esto nos da una espátula en 2-1. Cuando inician las compras, a ver, primero vamos a comprar. No tenemos objetos, entonces no sé qué comprar. Voy a comprar mis pares, ¿no? Vamos a ir hacia los vacíos que invocan un Baronasher. Ya probé retadores. Podríamos jugar Yordles. Me dieron un Yordle. ¿Esto qué es? ¿Dead Eye Honia? Ok, hay que quedarnos con los vacíos. Demacia, no lo sé. Galio no me está llamando la atención. Posiblemente lo voy a vender a él y voy a comprar Poppy. O nos da mucho oro y ya no hacemos nada. Ok, sigamos leyendo esto. Unidades con una espátula. Le dan un Porosnax a su aliado más cercano, que le da 7 de vida permanente por cada componente de espátula que tiene. Bueno, tenemos 3 campeones vacío. Lo que hace vacío está muy interesante. Ponen este huevito, que el huevito invoca una unidad. Y dependiendo de la cantidad de vacíos que tienen, es lo que se va a invocar. Con 3 vacíos, nada más invocan esta Remora. Con 6 invocan al Heraldo. Y con 8 invocan a Baronasher. Está muy open. Turima. Vamos a hacer 10 de oro. Y vamos a comprar esta cosa. Tienes mi espada. Nos da una espada. Y tus señales ganan 20% de daño de ataque. ¡Oh, hello! A ver, ¿qué son los emblemas que puedo hacer con esto? Y tengo una espada. Tal vez es eso. Y esta espada nos da un emblema Jhonia. Podríamos jugar vertical de Jhonia. Pero creo que muchos de los campeones Jhonia hacen daño mágico, no hacen daño físico. Entonces, nada de eso. Se da una mano de la justicia. Los campeones con mano de la justicia hacen 25% de daño adicional. Vamos a relegar esto. Cuando estás, tu equipo gana 99 de vida. ¡Gana 9 de todo! Ok. Todo natural. Tus señales se curan. Vamos a relegar este. Después de que el primer enemigo se muere, las señales hacen 25% de daño. O eso para retadores está loquísimo. Vamos por mano de la justicia. Siento que eso es lo más versátil. Y F que vendimos el Jhin. Ah, pues ahorita tengo un Malzahar nivel 2, ¿no? Él va a ser mi portador de objetos de momento. Hay que ponerle la mano de la justicia para que haga más daño. Y veamos lo que están haciendo las espátulas. De hecho, creo que debí de ponerle... Le voy a poner la espátula a él. Después veremos. Porque lo importante es empezar a darle comida a mis unidades. Doble Emblema Shurima. Wow. ¿Qué hace Shurima? ¿Quién es? ¿Es el que termina en YBX? Ah, lo feo de esto es que... Como es un servidor de prueba, los... ¿Cómo se llaman? Los nombres de invocador están mal. Cada 4 segundos, los Shurimans curan 7% de su vida máxima. Después de 8 segundos, uno asciende y gana más velocidad de ataque. Ok. Cuando tienen 5, ese buff se aplica a todos los de Shurima. 7. Los asciende al inicio del combate y 9... Oh my God. Él va a llegar a 9 Shurimas. Bueno, vamos a esto. Vamos viendo qué se pueden hacer con las espátulas. Emblema Slayer. Lástima que no podemos poner aquí y ver qué unidades están dentro de esos rasgos. Emblema Noxus. Emblema Juggernaut. Demasiado. Podríamos probar los Slayers. Vamos por un guante. Y vamos por eso. Solo sé que hay un campeón legendario Slayer. Eso ya me está llamando la atención. Pero bueno, de juego temprano vamos a utilizar estas cosas. Piltover Bruiser. No hay un emblema Piltover, ¿verdad? Vacío. Ok, me tengo que quedar con todo esto. ¿Quiénes son los Yordles? Son puros costes bajos y Heimerdinger como el último. Ah, no tenía que vender. Hacía 20 natural. Es lo divertido de un set nuevo. Estar completamente perdido. Lo amo, lo amo. Canta. Ah, con eso tenemos Bastion. Ok. De juego temprano está bien. Vean mis tres pares y un Teemo. Lo sigamos revisando. Ok, él está jugando Yordles. Alien ya tiene emblema Slayer. Slayer es 2, 3, 4, 5, 6. Entonces siempre va a ser bueno. Siempre va a ser bueno Slayer. Podemos ir por eso. Aunque él esté jugando, podemos ir hacia Vertical Slayer. Poner Slayer en una unidad que no lo tiene normalmente. Y tener un campo súper fuerte. Porque Shurima Alien ya está yendo por la Vertical. Challengers también. Igual podría ir por Honia. No sé, necesito ir por Honia porque tengo un aumento que le da daño adicional a una ficha. Sí, vamos por Honia. Vendo esto y si pierdo vendo la Poppy. Espero no perder. Lo malo de Honia es que se activa con tres unidades nada más. Aunque meta esta... ¿Irelia? Si, Irelia no voy a poder jugarlo. Algo que me encantó de ese set es que todos los campeones tienen su skin base. Entonces es muy fácil identificar cuáles son. Al menos de que tengan lag mental como cupo a inicio de set XD. Vale, entonces sí vamos a ir por eso. Mano de la Justicia. Podemos intentar jugar la legendaria de Honia que es Ahri. Creo que el mejor objeto para Ahri es Puffo Azul. Así que vamos a ir por esta lágrima si me la dejan. Si no, voy por la Poppy para nivel 2. No toquen, no toquen. Oh, me la dejaron, me la dejaron. El Chunk indeciso me dejó la lágrima. Me sirve. Está bien en el Dig Voice. Nice. Irelia a nivel 2. Vale. Entonces hay que meterlo así. Y aquí tenemos Jhin. Para no quitar vacío podemos hacer esto y vamos a hacer que esta cosa hacienda que da más velocidad de ataque a Malzahar. Fibre de momento. No tengo exiliados ni nada, no hay necesidad de separar las fichas. Vamos por vertical de Honia. ¿Qué hace el rasgo de Honia? Cada 4 segundos tus campeones Honia más fuerte son Enlightened. No lo sé. Pero entran en su forma espíritu ganando 20 de maná. Y cada campeón Honia tiene una habilidad única que se duplica mientras están en esa forma espíritu. Que Irelia, su habilidad lo podemos ver aquí en sus habilidades. No, ahora sí lo hizo Popó. Qué buena. Gana 25 de armadura y resistencia mágica. Jhin gana 20% de daño de ataque. Y el emblema da 40% de velocidad de ataque. Entonces podemos jugar algo tipo... Esto es Jedi, ¿no? ¿Quién más es Jedi? Podemos jugar algo tipo Aphelios Honia. Y el Aphelios va a ganar muchísima velocidad de ataque. Esta tienda. Vale, pues esto es nivel 2 y... Esto puede regresar a nivel 6 y ya ahí está mi juego temprano. Veamos qué son los campeones Honia y con qué los podemos acompañar. De hecho, los podría meter aquí, ¿no? Vale, vamos poco a poco. ¿Es Irelia Jean Zed? Hay muchísimos, ¿eh? Zed. Qué buena que metieron esta cosa del team builder. Lo hace mucho más fácil de hacer este tipo de cosas. Lo que quiero ver es si meto todos los Honia, así en el sentido de que voy a intentar meter 9. ¿Cuántos rasgos se comparten? ¿Y cuál de ellos podemos eliminar para terminar otro rasgo súper fuerte? Porque sí me está llamando más o menos la atención eso de Aphelios Honia. Pero quiero ver si hay otra cosa más OP que podemos hacer. Hice racha de 5 victorias, ¿vale? Mi juego temprano ha estado súper fuerte. Excelente. Entonces, aquí son costes 4 en Shen y Yasuo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nada más llegamos a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, nos falta Ari. 8. Ari es la octava y al emblema va a ser el noveno. Vamos a comprar eso. Y sí, vamos a intentar ir por 9 Honia. A ver si se logra en esta partida. Entonces, aquí los únicos rasgos que se van a compartir son retador. Podría jugar Irelia y Yasuo. Invoker, que es más mana para todas las unidades. Oh, eso está súper bueno. En Karma y Shen. Y ya, lo demás hay que ver. Arco. Nice. Puede ser otro objeto para Yasuo, eventualmente. Quiero objetos de daño. Creo que aquí es hacer rompeguardia. Creo que Verdugo de Gigante está súper bien. Es algo que... Ah, pues hago Mano de la Justicia, ¿no? Los campeones con Mano de la Justicia hacen 25% más de daño. Pues sí, obviamente. ¿Qué estás pensando? Vale, puedo subir de nivel y meter algo. ¿Esto es Gunner? No, es Deadeye. Estaba pensando en meter esta cosa. Esto no va a jugar. ¿Quién más está haciendo daño? No lo sé, Rick. Voy a hacer una Poppy que haga daño. Vamos a subir de nivel para mantener la racha y... Poppy. ¿Por qué no? ¿Qué fue la unidad que hizo más daño? Yo sé que esta ronda no cuenta, pero... Poppy. Poppy es la unidad que hizo más daño. Vamos a hacer Verdugo de Gigante. F que no tengo la lágrima para Buffo Azul, pero... Ni modo. Estamos viendo esto. ¿Qué otros rasgos tengo aquí? Ah, aquí lo podemos ver. Slayer. Ok, Slayer, Slayer, Slayer. El campeón que va a ser Honia o va a ser un Gunner o va a ser un Slayer. Tengo un Slayer por aquí, ¿no? Podría ser... Podría ser una de esas legendarias. Me gusta. Me gusta esa idea. O Atrox o Gwen. Entonces, ya tenemos el plan de la partida. Vamos a meter puras manos de la justicia para buffar a todos mis campeones que hacen daño. Honia es un rasgo que hace daño híbrido. Y vamos a buffar a las legendarias. Ahri. Atrox. Otra cosa. Bulk cibernético. Tus campeones con un objeto ganan 250 de vida. Especialista de juego tardío. Al llegar al nivel 9, ganamos 44 de oro. Podría ser esto, porque tengo un juego temprano súper fuerte. Y como esta cosa es un rasgo de 9 unidades, tenemos que meter 9 unidades para activar el rasgo de 9, ¿no? Eso nos va a ayudar para hacer esa transición. Tu equipo cuenta como si tuviera un bastión adicional. No va a ser eso. Este cambio ni siquiera no lo mencionaron, pero me encantó. Podemos rolear los aumentos individualmente. Los ataques queman sus objetivos por 8% de su vida máxima sobre 5 segundos. Y reduce la curación. Ok, eso está loco. Ojetos de Pandora. Siempre va a hacer ojetos de Pandora. Uh. Ya me salió el Aphelios. Hace 2 Deadeye. Hace más daño. Pues eso tiene que ser bueno, ¿no? Aunque pierda... Me lo voy a meter. Aunque pierda vacío. Solo que sí, tengo que meter algo que reemplazca eso. O el daño, el daño de Aphelios. Les voy a ser sincero. Voy por Pandora, ítems de Pandora. Porque estoy bufeando mi equipo con Manos de la Justicia. Vamos a armar todas las Manos de la Justicia. O sea, que el juego me permita. Es Targon. Si metemos Targon, tu curación y escudos se incrementan. Oh, podríamos meter esto de transición. ¿Puedo meter ese Taric? Me imagino que Taric es una ficha defensiva, ¿no? Vamos a Taric. Par de... Ok, sí, es esto 1000%. Ya me dieron una lágrima para hacer otro. Me sirve, me sirve. Entonces, la lágrima, ¿quién lo va a querer? Poppy, fuck it. Voy a vender Poppy, así que podemos usarla a ella como portadora de objetos. Con pro-experiencia. Podemos subir a nivel 7 de una. Meter esto. Meter esto. Talior. Invoker. No tengo Invoker. ¿Qué vacío me falta? No sé, voy a meter esto. Me da Challenger si le puedo poner mano de la justicia a él. ¿Cuánto cuesta Lissandra? Tres. Nice. Con eso ya puedo recuperar mis 40. Si pierdo vendo esto. Targon, Targon, Targon. Siento que voy a necesitar unidades defensivas. Ya, el Aphelios va a hacer mi daño esta partida. Si nos quedamos con Aphelios nivel 3, ¿me sirve? Porque ve el daño que está haciendo. Está loquísimo, está loquísimo. Oh, qué buen inicio estamos teniendo esta partida. Sí, vamos a llegar a nivel 9 y meter los 9 de Jonia. Partida de Jonia. Me faltan los costes 2. Aquí hay un Yasuo, pero dudo mucho que me lo dejen. Pero sí, algo que me encanta de esta cosa es que ya pueden ver las unidades y empezar a conocerlas. Bastion. Bastion. ¿Aquí hay un campeón Bastion? No. Pero, ah no, sí. El Shen. Vale. Entonces esa puede ser mi transición. ¿Badix Shen? Vale, vale. Los objetos más o menos no importan porque de todos modos quiero manos de la justicia. Así que voy a ir por el campeón más caro. De todos modos, según yo, con objetos de Pandora, desde que metieron ese camión, que se salta el objeto, de todos modos se va a rolear. Darvan. Darvan. Darvan, dos estrellas. A ver, me están escribiendo. ¿Gin tiene un bono de Jonia? Más 20. Vale. Y hay un Gin en mi banca. Entonces, ahí está. La Tega, no lo quiero. Aquí ya tengo todo mi daño. Ok, las lágrimas que me sobran, puedo hacer... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa? Las lágrimas que me sobran van a ser el buffo azul. Ah, en la espátula. La espátula da 40% de velocidad de ataque. Ya, estamos contestando. Y por eso está tan rota la espátula. Siento que esa es de las cosas más rotas que pueden hacer. Es jugar alrededor de las espátulas. En cualquier set. No importa. Y esta galaxia que te regala una espátula y aparte beneficia a tu equipo por tenerlas. Está súper, súper open. Saber utilizarla bien. Saber utilizarla bien. No, yo no sé de qué estoy haciendo. Solo estoy metiendo... ¿Cómo se llama? Hodge. Hodge, manos de la justicia. Nos salió una felios al 2. Oh, bro. Vámonos al nivel 9. Vamos al nivel 9 con eso. ¿Qué es la unidad que me está sobrando? Me está sobrando muchísimo esta cosa. Ni siquiera tengo vacío. Ya con eso vamos a hacer Targon. ¿Qué hace Targon? Es el que incrementa la curación de todo mi equipo. Que con las manos de la justicia va a estar loquísimo. Esto es peleador. Me súper sobra el Choga. El problema es, pues, ¿qué meto? No tengo 8 Tarix y 3 Castedins rodeando al 6. La mala suerte. A ver. Ok. Entonces, vamos a jugar 3 tiradores. Yo creo que sí me voy a quedar con este Aphelios toda la partida. Vamos a buscar Aphelios nivel 3. Vamos a intentar llegar a nivel 9. Mis tiradores van a ser Yasuo, Aphelios y Ari. Si esos son mis tiradores, a ver, regresemos a esto. Son las únicas unidades dentro de Honia que hacen daño. Digo, las demás probablemente hacen daño subiéndolos a 3 estrellas. Pero no voy a subirlos a 3 estrellas. Entonces, hay que enfocarnos en objetos de estos campeones. Ojito, nos están cayendo followers después del... Fuera del stream. Muchas gracias, bro. Si es que estás viendo este video de YouTube, saludos a Reimer. Entonces, vale. Regresemos a eso porque se apagó mi cerebro. Sí, 3, 3, 3. Quiero 3 manos de la justicia. Así, así. Este, uno para Aphelios, uno para Yasuo y uno para Ari. Ahora vamos a buscar buffo azul para Ari. Que nos vamos a enfocar en esos objetos. Oh, titánica, titánica. Me gusta, me gusta. Hay que armar eso. Siento que eso va a ser un objeto bueno para Yasuo. ¡Para Yasuo! Let's go, let's go. Vale, que entre de una. ¿Qué jonia me falta? Ser y lo tengo. Quedamos en que esto me súper sobra, ¿no? Realmente todo me sobra. 6, jonia. Podemos buscar un Z de repuesto. Hay que ponerle más donde la justicia a él. Siento que puedo subir de nivel y meter algo. Igual podría subir de nivel sobre 50, pero se apagó mi cerebro. Pues, ¿saben lo que dicen? Banca clara, mente clara. Voy a vender cosas. Sí, sí podía, sí podía, nada. Lo bueno es que tengo Aphelios nivel 2, ¿no? Entonces eso debería estar roto y debería acarrearme esta ronda, por favor. No, este aumento está loquísimo. Hay muchos de estos aumentos, como los aumentos heroicos, que cuando tú tienes objetos, te dan buffos adicionales. Hay muchos que cuando tienes una espada y así, filo de la muerte. Pero nada, esta partida está loquísima. Me voy a echar un Mr. 100 en el PVE. Prismático, terminando con Prismático. Endless Hordes, está loquísimo, pero creo que no lo puedo jugar. Ganas más 3 unidades de tu equipo, pero las unidades solo pueden tener un objeto equipado. Y no, estoy jugando vertical. Entonces, bueno, carries con 3 objetos. Subir de nivel, podemos llegar a nivel 10. Ítems radiantes. Freaky Friday te da una fuerza infinita y después de 4 rondas te da otro. Este no lo voy a jugar para nada. Te da guantes de ladrón radiantes. Vamos a relegar este a ver si nos da algo. A ese combate distribuye 5 objetos terminados a los campeones que tengan menos objetos. Suena loquísimo, pero siento que voy a... A ver, espérame un momento, ¿no? Bastron, Bastron, algo, ¿no? Quiero mejorar mi mesa de alguna manera. Pero no, siento que así sigo bien. ¿Qué meto? No. ¿Qué voy a decir? ¿Otra mano de la justicia? ¡Otra mano de la justicia, bro! Voy a llegar a nivel 10. Tengo tanto, juro, que vamos a llegar a nivel 10. Vale. Ahorita buscamos otra lágrima. ¿Qué voy a decir? Sí va a repartir los ítems, pero esta partida, especialmente que tengo un Aphelios con 3 ítems, siento que va a ser... Todo mi equipo va a ser Ari, Yasuo y Aphelios. Todo lo demás me va a sobrar. Incluso podemos cambiar el Aphelios. Podemos usar el Aphelios para llegar a nivel 9 rápido y cambiarlo a una legendaria con esos objetos. Creo que esta también es una muy buena transición. Pero siento que eso está bien porque tengo Dead Eye. Podría ser Aphelios nivel 3. Vamos a ver. Vamos a ver a dónde nos lleva la partida. Pero gracias a que realmente todo mi equipo se va a enfocar en pocas unidades, realmente no le voy a sacar mucho provecho a un aumento que le da objetos a todos. Ok. Este nos salió nuestra primera legendaria. Si pudiéramos quitar esto, lo haríamos. Y... ¿Cuánto oro me cuesta? 24 para subir de nivel. Pero voy a subir de nivel, ¿por qué no? Me quedo con 30 de oro. ¿Saben lo que siempre digo? Si pueden subir de nivel y se mantienen en 30 de oro, háganlo. ¿Qué hace la Velvet? Velvet realmente no tiene rasgos. Nada más hace vacío y tiene su propio rasgo. Hace mucho daño. Entonces ella puede ser una de esas unidades que le ponemos mano de la justicia solo para estar rota. De hecho sí, hay que ponerle ese guante. Ahorita voy a leer bien qué hace Velvet. Porque no sé qué hace su rasgo único. Tiene un rasgo único y aparte su habilidad. Como legendaria tiene que ser una unidad muy complicada. Tiene que hacer muchas cosas. ¿Me van a ganar? ¿Me van a quitar la racha? Yup. F. Buen retador. Me quito la racha. Entonces es un bote rasgos. Hay que venderlo para ser 30. Y vamos a intentar llegar a nivel 10. De todos modos, ahorita voy a empezar a tener tiendas con legendarias. Y vamos a subir cosas al 2 que están realmente muy fuerte. Voy por oro. De todos modos, tengo objetos de Pandora. Realmente no voy a poder meter muchas cosas. Además, si nos vamos por Honia. O solo vamos por full legendarias. ¿Intento jugar todas las legendarias del juego o qué? Nos quedamos en 6 Honia. Nada más. Ok, vamos por un objeto. Ahora, ¿qué hace Velvet? Se hace daño a las unidades que tengan menos vida dentro de 6 Hexágonos. Haciendo daño físico. Y este daño, dependiendo de la vida máxima de esa unidad, como daño verdadero. Ok. ¿Y qué hace Empress? Cuando Velvet mata una unidad. Deja algo de vacío. Bueno, consume algo de vacío. El primer coral sube su vida máxima en 50%. Y los demás la curan en 20% de su vida. Ok. Cuando lo consume, hace 10% de su vida máxima como daño mágico. A unidades dentro de 2 Hexágonos. Ok. Entonces, es como que una unidad. Híbrida. Entre tanque y... Y daño. A veces no la juguemos. Pero ahí está el Shen. Shen realmente nos termina muy bien los rasgos. Ahora tenemos Bastion. Honia. Ok. Y me voy a quedar con el Aphelios. Pero si quito el Aphelios, podemos intentar jugar 9 Honia. O sea, siento que 9 Honia tal vez no esté tan, tan loco. Hace que las unidades tengan 300% de su propio bono. Y 3 de mis campeones Honia estén... Bueno, asciendan. Que estaría loco. Con el emblema sería más 80% de velocidad de ataque. Yasuo gana más 30% de omnivampirismo. Y así nos la llevamos. ¿Qué era la Ari? Ari creo que gana 2 de maná cada... Cada cuantos segundos. Ok. Esto tiene que entrar sobre algo. Sobre... Sí. Creo que tiene que ser sobre esto. Y después encontramos otro Zed. Y ahora ponemos mano de la justicia a la Velvet. Más, podríamos hacer doble guante para quitarle el objeto. O buscar otra mano de la justicia. Vamos a... Vamos a buscar otra mano de la justicia. Vamos a esperarnos un poco. No sé. Se vuelve muy complicado todo esto. Cuando es un Zed nuevo, todavía no saben qué hacen las unidades. Y aparte de ser un Zed nuevo, les dan espátulas. Se complica muchísimo el juego. Lo bueno es que estoy en la posición en la que estoy tan fuerte que puedo hacer lo que yo quiera esta partida. Podemos llegar a nivel 9. Digo, ya soy nivel 9. Ya soy nivel 9. Llegué a nivel 9 en 4, 2, 4, 5. Podemos llegar a nivel 10 y rolear por legendarias. Me puedo quedar aquí y meter 9 Jonia. No lo sé. Pues Irelia no la quiero. Pues creo que mi jugada sí es llegar a nivel 10. Rompe guardia podría ser bueno. Podría empezar a buscar objetos defensivos, pero... Creo que sí es la jugada. Shen va a ser uno de mis tanques principales. O a este punto podemos jugar full legendarias y usar a Casante como uno de mis tanques principales. Lágrimas. Ops, ahí está la mano de la justicia. ¿Doble mano de la justicia o qué? No sé, si me quiero quedar con la Velvet. Perdida. ¡Ah, se fue! ¿Qué tipo de daño hace? Daño físico. Podríamos hacerle filo del infinito. O sea, podría ser doble. Doble mano de la justicia. Tena mal. ¿Dead Eye qué es? ¿Estos cuatro? Ok, no vale la pena este Urgot que el juego me está regalando Urgot al 2. Esto no va a jugar, así que metemos esto sí o sí. Vamos a ver si seguimos fuerte. Ah, ya encontré mis Yasos. Velvet Retador. Velvet al 2. Porque estoy aquí a nivel 9, pero sin hacer nada. Ya llegaron a 9 Shurima. El problema de Jonia. Sí me encantaría jugar 9 Jonia. Pero el problema... Ya soy nivel 9 y es muy difícil sacar campeones costados. Me faltan Zed y Zed. Zed, Zed y Ari. Creo que la regué con el filo del infinito. Porque... Ya vemos que Velvet realmente no me está ayudando en mucho. Entonces, va a ser mano de la justicia y Ari. Pero lo vete es a Ari. ¿Alguien está jugando a Felios? Podría quedarme de 6 y buscar a Felios 3 estrellas. Pero sí tengo que rolear. Tengo que mejorar la mesa al menos un poco. Tengo un par de Shens. Puedo buscar Shen nivel 2. Esto me ayuda, esto me ayuda. Rise. ¿Qué hace Rise? City. ¿Ah? Ok, no es eso. Ya tengo 5, ya tengo 5. Sí es eso. Perdón por quedarme bien confundido. Rise es una ficha muy interesante. Lo que hace es que dependiendo de... El portal que se abrió. Es su habilidad. Y aquí decía que después de unos cuantos segundos. O cuando tirabas de definitiva. Desaparecían todas las unidades dentro de tu campo. Y regresaban con 25 de mano. Pero están un poquito más pequeños. No sé qué significa eso. Pero no suena a lo que estamos. Y sí, me estoy muriendo. Entonces. Nos vamos a quedar con 6 Honia nada más. Imposible que me salgan los demás. A menos de que me salga un Z. Si me salga un Z, pues ya lo podemos hacer. Pero. Apelios 3 estrellas. Estoy en nada de sacarlo. O podría quedarme como estoy. Ya, yo me entiendo. Yo me entiendo. 9 Honia. Y subimos al 6. Al 9. Al 10. Metemos esto. Ya llegó Casante. Mi idea era hacer algo así, pero... Ah, pues sí podría, ¿no? No, pero quito el otro. Que me aumenta las curaciones. Larick, 2 estrellas. Excelente. No sé quedarme aquí roleando por... Siento que esto no me ayuda mucho. Yordle. Mira el infinito Yasuo. Ahí está Valar. Y ahí está Valar. Y no. Algo interesante de... No sé qué caso. No vamos a deshacernos esto. Lo que hace el Heimerdinger es que te ponen una torreta. Y puedes comprarle mejoras a la torreta. Por ejemplo, esta hace que la torreta se repare cuando lo maten. Me encanta. Me recuerda mucho a las unidades que se podían modificar del set 3. Al Gangplank y la Miss Fortune. Que pueden hacer su super campeón. Y pueden comprar hasta 3 mejoras de ellos. Bueno, entonces... No, no era vender los sets. Estoy trolleando. Ya estoy empezando a trollear. Ya me confundí. Ya estoy empezando a trollear. Mano de la justicia. Ya tengo muchos. No tengo objetos defensivos. ¿Podemos ir por redención? O el doble guante. El doble guante en Shen. No suena mal. El doble guante en Shen. Aparte es una legendaria. Que podemos ponerle mano de la justicia. Para apoyar a nuestro equipo. Y aparte es Slayer. Entonces creo que es mejor que lo que sea que tengo. Pero bueno, era Slayer gracias a... El Zed que vendí. Y ahora necesito. Esto no lo vamos a jugar. No, este tiene que entrar si es... Es el Jhonia que me... No sé, pero sé que voy a hacer esto. Sé que me voy a quedar aquí hasta que me salga... Esta cosa a tres estrellas. Gunner. Mi Gunner. Faltan ítems defensivos. Casante. Casante lo podemos quitar. Ya no vamos a jugar esto. Vamos roleando. No me van a denegar a Felios, ¿verdad? Tal vez no era rolear y era subir a nivel 10. Digo, ya soy nivel 10. Sí, no era rolear. Voy a perder una más. Voy a subir a nivel 10. Y a nivel 10 voy a rolear para la Secretaría de Saldos. Ya que eso guíe mi partida. Tengo tres Bastion. El Casante me sobra. Lo siento, amigos. No conozco las unidades. Es un set completamente nuevo. Me quiero quedar con esto porque me da Invoker. Pero siento que... ¿Qué me está dando Sorcerer? Ok, no, no, no. Esto tiene que ser mi composición. Sí, sí, sí. Tiene que ser esto. Porque esto está potenciando esto. O sea, sí es una red bonita. Esta es la ficha que me sobra. Lo que no sé qué meter ahí. Vimos que íbamos a perder una más y subir al 10, ¿no? Al menos ya es un top 4 segurísimo. Esa es la ventaja que tuvimos en juego temprano. Pero mi mayor troleada aquí fue vender sets y zets. Especialmente porque son las únicas unidades que me están faltando ahorita. A ver si matamos unidades. Nos pasó ese bug que desaparecen los ítems. Venga, Aphelios. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Aphelios 3 estrellas y hace muchísimo. En este caso. Vale. Ya estoy comprando experiencia. Se viene, se viene, amigos. 36 de oro. Sí. Todo lo tengo que hacer en un turno. A ver si se logra. A ver si se logra. Nadie tiene Aphelios. Que es lo que me sorprende. Enrolé tanto y no me salieron más copias de Aphelios. Ok, ahí está. Shen nivel 2. Ari nivel 2. Excelente. Lágrimas. Si tuviera componentes sueltos sería increíble para poner el buffo azul. A ver si me lo dejan aquí. Más experiencia. Ok, de momento nos sobra... Nada, güey. Es que eso es lo duro. Tengo retadores con Irelia y con Yasuo. Esto me está dando Bastion junto con esto. Esto me está dando Invocador junto con... Bueno, o sea, ya no entiendo. Esto me está dando Deadeye. Oh, reforma. Rompeguardia a Sari. Por ahora podemos meter Ryze. Y ya toca relear a cero, yo creo. Esto me falta al 2. No tengo un Slayer, verdad. Ahí es 2 estrellas. Posiblemente estoy dejando pasar a los campeones que estoy buscando. Pero bueno, esto ya salió 2 estrellas. Ari al 3, ok. ¿Y los Aphelios? Ahí tiene Aphelios. Veamos qué hace esta cosa. A ver si le gano. ¿Y haciendo nivel 10 con Ari nivel 2? Debería de ganarle. Oh, el daño de Ari. Ok, Ari nivel 2 era lo que nos estaba haciendo falta. Venga, Ari, venga, Ari. Otra explosión, otra explosión. Esa murieron los tanques. Uf. Ya noté qué hizo el Ryze cuando tiró su ulti. Así que sigamos. 10% de probabilidad de sacar costes 2. Son como legendarias ahora. Espera, ¿por qué estas unidades no estaban ahí? O mete las unidades de la banca. Ah, mete unidades de la banca. Oh, ok, ok. Vale, lo leí mal. Creí que desaparecían las unidades. Pues ya esta es mi composición. A menos de que me salgan las cosas que estoy buscando. Ah, este es el que me sobra. Ok, lo podemos cambiar por Velvet. Nah, pues tengo que hacer esto. Ryze, dos estrellas. Ah, sí me sigue sobrando. Ah, pues es meter otro Targon. La Soraka que me salió. Nah, es solo meter cualquier legendaria. Listo. Casante se puede quedar. Casante es como Lee Sin de hace unos sets. Sí, hay que quedarnos con el casante simplemente porque es una ficha que tanquea y aturde. Pues ya toca, amigos. No nos han eliminado. Vamos a ver si sale la Felius 3 estrellas. Aquí está uno de ellos. Aquí está uno de ellos. Puedes rolear por sets. Puedes rolear por sets. Puedes rolear por sets. Lo estoy buscando en una costa de dos. Una costa de dos. Siendo nivel nueve. Siendo nivel mil. Tante nivel dos. A ver si sale. Es que se buscaron a legendaria ya. No, no sale, no sale. Tengo este useless set. De sets. ¿Projamos esto? Golari. Nos da más línea frontal. A ver si sobrevivimos a esta. Sobrevivimos a esta. Siguiente ronda. Nos sale un sets natural. Listo. Ganamos la partida. GG. Pero mi troleada ahí fue vender esas fichas. Si sabía que quería jugar nueve jonia, era quedarme con esas fichas todo el juego. No, pues no salió. Se rolear un poco a ver si salía. De todos modos no salía ese campeón. Pues va. Jugamos un Aphelios Jonia. Siento que la partida salió súper bien. Así que no se olviden de suscribirse al canal para tener más gameplays del set nueve. Siento que la partida salió súper bien.